Perdóname Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna vez la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname 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 Mi amor, perdóname si alguna vez te he fallado Perdóname, perdóname porque yo te amo con toda mi alma Perdóname y no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, 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 perdóname